Es un mundo de compromiso, personas sin principios No hay más o nunca morar Mas Dios quiere que manifestemos las virtudes que nos dio Aunque vivimos en medio del mar Sin manchar viviré Caminaré en sanidad Solo bandera levantaré Con mi vida limpia Y sin manchar Es un mundo de compromiso, personas sin principios No hay más o menos que las vidas 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 Pero en el medio de todos los pecadores ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Las personas que encontremos verán nuestro amor por Jesucristo Cuando viene la tentación, correremos del mar Porque nuestros cuerpos son el templo del Señor Sin mancha viviré, caminaré en santidad Su bandera levantaré con mi vida libre Sin mancha y sin mancha Parece que nuestra especie está en extinción En este mundo está cada día peor Mas el Dios que salvó nuestros almas Es más que capaz de guardarnos Y presentarnos ante Cristo Sin mancha Sin mancha Viviré, caminaré en santidad Sin mancha y sin mancha Oh, divine, with pure light Working holy and applied In the light, die in light Conviviré, and only fire Sin mancha Viviré, caminaré en santidad Conviviré, caminaré en santidad Su bandera levantaré con mi vida libre Conviviré, caminaré en santidad Y sin mancha 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 Conviviré, caminaré en santidad Fu ladies gj19 기�